Derrumbó El día que te fuiste de mi lado El mundo para mi se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo se hizo negro alrededor Sabía que tú ya no me querías Y que tu alma ambicionaba un nuevo amor Y que ya no te acordabas de los días Que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Sabía que tú ya no me querías Y que tu alma ambicionaba un nuevo amor Y que ya no te acordabas de los días Que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que tú ya no me querías Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Yo puse mi esperanza en tu cariño ... ... ... ... El mundo Aún no me toca, nací más libre que el sol Mi tierra es el mundo entero, pa' mí donde quiera hay amor Y en cada amor yo me pierdo Ay corazón, corazón, yo somos algo grande El mundo es mío nomás y no hay perro que me laje El mundo y tú son solo míos chiquitita Las penas vienen y van, las penas no me hacen nada Pa' mí las penas son mulas, que no andan en mi manada Si quieres tener amor, yo te lo ofrezco y barato Aquí está mi corazón, es tuyo por todo un rato Ay corazón, corazón, tú y yo somos algo grande El mundo es mío nomás y no hay perro que me laje La primera vez que disfruté De tu sonrisa, loco ilusionado, el corazón latió de prisa Tienes más belleza en tu mirar, hermosa niña Pero en tus adentros se quedó, alma de niña Alma de niña que te amé, alma de niña caprichosa Alma de niña que te quise dar, mi manantial para tu rosa Alma de niña, cuerpo de diosa, tanta belleza te hizo ser tan validosa Alma de niña, cuerpo de diosa, lo que yo busco en el amor Es otra cosa Yo pensé que tú eras el final para mi llanto No eres más que un verso de dolor, no eres más que un verso de dolor Para mi canto, canto que te amé, más ya lo ves, perdí la calma Ahora solo tengo un adiós para tu alma Alma de niña que te amé, alma de niña caprichosa Alma de niña que te quise dar, mi manantial para tu rosa Alma de niña, cuerpo de diosa, tanta belleza te hizo ser tan validosa Alma de niña, cuerpo de diosa, lo que yo busco en el amor es otra cosa Alma de niña que te amé, alma de niña, cuerpo de diosa, lo que yo busco en el amor es otra cosa Alma de niña, cuerpo de diosa, lo que yo busco en el amor es otra cosa Hoy quiero que sepas que, te quiero Sabes chiquilla, quiero decirte una cosa Que he guardado aquí dentro de mi corazón Que no sepas que me gustas Que de ti me he enamorado, que te quiero yo Sabes chiquilla, cada vez que te miro Siento una emoción inmensa aquí en mi corazón Siento ganas de abrazarte Ganas de robarte un beso, mi amor Te quiero, te quiero, te quiero amor Ya no puedo ocultarlo mi corazón Te quiero, te quiero, te quiero amor Quiero que seas mía y yo ser tu amor Música Derrumbe Sabes chiquilla, cada vez que te miro Siento una emoción inmensa aquí en mi corazón Siento ganas de abrazarte Siento ganas de abrazarte Ganas de robarte un beso, mi amor Te quiero, te quiero, te quiero amor Ya no puedo ocultarlo mi corazón Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero amor Quiero que seas mía y yo ser tu amor Música Música Ando volando bajo, mi amor anda por los suelos Y tú tan alto, tan alto, mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy el hombre Que está muy lejos del cielo Música Ando volando bajo Música No más porque no me quieres Música Estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Música Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Música Y tú tendrás que ser mía O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decirte Música Música Árbol de la esperanza Música Que vive solo en el campo Música Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Música Se van a acabar en llanto Música Tú y las nubes me dan muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Música 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 Platicale a la luna O habla con el sol Coméntale a un lucero Que soy el dueño de tu amor Queriendo de mi vida Contigo soy feliz Sabiendo que eres mía Te miro tan divina Te miro tan divina Yo si te quiero corazón Yo si te amo No dudes nunca ni un segundo De mi amor Yo si te quiero corazón Yo si te amo El cielo es poco comparado Con mi amor 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 Contigo soy feliz, sabiendo que eres mía, te miro tan divina Yo si te quiero corazón, yo si te amo, no dudes nunca ni un segundo de mi amor Yo si te quiero corazón, yo si te amo, el cielo es poco comparado con mi amor Yo si te quiero corazón, yo si te amo, no dudes nunca ni un segundo de mi amor Yo si te quiero corazón, yo si te amo, el cielo es poco comparado con mi amor Yo si te quiero Gracias amor, por estar conmigo Gracias mi amor, por estar aquí Mi vida era triste, le hacía falta amor, no había alegría en mi corazón Gracias amor, por ser tan cariñosa Gracias mi amor, por darme la ilusión Mi cuarto era frío, faltaba tu calor De pronto llegaste y todo cambió Desde el momento en que llegaste, mi cielo se iluminó Y cambiaste por completo, mi manera de vivir Tú me quitaste la tristeza, y esa fría soledad Y alejaste la amargura, que nadie pudo arrancar Y aunque pasen mil inviernos, fríos y lentos te amaré Y a pesar de todo esto, siempre te agradeceré Gracias amor, por estar aquí conmigo Por brindarme tu cariño, cuando más lo necesito Desde el momento en que llegaste, mi cielo se iluminó Y cambiaste por completo, mi manera de vivir Tú me quitaste la tristeza, y esa fría soledad Y alejaste la amargura, que nadie pudo arrancar Y aunque pasen mil inviernos, fríos y lentos te amaré Y a pesar de todo esto, siempre te agradeceré Y aunque pasen mil inviernos, fríos y lentos te amaré Y aunque pasen mil inviernos, fríos y lentos te amaré Probablemente ya, de mi te has olvidado Y mientras tanto yo, te seguiré esperando No me he querido ir, para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy, en el lugar de siempre En la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Que sea como ayer, y nunca más dejarnos Probablemente estoy, viviendo demasiado Se me olvidaba que, ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy, en el lugar de siempre En la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más dejarnos Probablemente estoy, viviendo demasiado Se me olvidaba que, ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Detrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Ayer recibí tu carta Donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde Tú preferiste el dinero Tú ya conoces mi huerto La sombra de aquel manzano Que no da manzano Que no da manzanas de oro Pero nos ha fabricado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Y tú te lo pierdes Mamacita Seja tu llanto nocturno Con tu pañuelo dorado Y acuérdate Y acuérdate del jorongo Con el que te he colgado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Si porque tienes dinero Tú me desprecias Porque te amo y te quiero Alzas tu trono Si porque eres muy bella Te sientes eterna Y me hace llorar Tu cruel corazón Aunque no me hayas querido Yo si te quise Pero tú ya destrozaste Mis ilusiones Aunque te doy Mi cariño Me tienes sufriendo Y me hace llorar Tu cruel corazón Pero ya verás Cuando caiga tu estrella Cuando acabe tu reino Se derrumbe tu trono Vas a llorar Pero ya verás Cuando ya no te quiera Cuando tú a mí me busques Y ya no me encuentres Entonces amor mío Tendrás que llorar Y vas a llorar Y vas a llorar ingrata Pero ya verás Cuando caiga tu estrella Cuando caiga tu estrella Cuando acabe tu reino Se derrumbe tu trono Vas a llorar Pero ya verás Cuando ya no te quiera Cuando tú a mí me busques Y ya no me encuentres Entonces amor mío Tendrás que llorar A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro ante Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mando llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Y no te derrumbe el cielo Tú no puedes hacerme esto Que pensar a mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Conte si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Mi amor por ti se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita La lealtad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen la vida Con cumpleaños el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros del año Y otros arriesgan su vida El regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un acerrino enemigo Era el que más estorbaba Él emprendió su camino Iba a rifarse su suerte A buscar a aquel bandido Esto va para toda mi raza De tierra caliente Estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del chaca Por lo que era La ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino Hubo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquís Para llevárselo al jefe Tengo mucho dinero Para regalarle un carro Es tu teme usted señor Estos presentes son caros Abra la cajuela jefe Este es mi humilde regalo A donde quieras que voy Me acuerdo de ti A donde quieras que estoy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me dejes llorando Que tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno y malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito Corazoncito Mi alma se muere por ir juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es más Y yo sin ti no soy nada ¿Qué tierra pisando estás? ¿Qué estrellas te alumbrarán? Tu camino bueno y malo ¿Qué boca borrando estás? Los besos que yo te di Corazóncito tirano Tú eres el regalo que pedí Te ha mandado el cielo para mí Todos mis recuerdos son de ti Desde el tiempo que te conocí Tú eres mi vida Mi cielo eres mi amor Y quiero que no te vayas Que no te alejes nunca de mí Yo me siento mucho muy feliz Porque tú me quieres y yo a ti Recuerdo aquel día en que te vi Me hiciste tu preso Me hiciste tu preso y no me dejaste ir Amor Te quiero tanto Amor Amor Quiero estar junto a ti Amor Nunca me dejes Amor Amor Puedo morir sin ti Tú eres el regalo que pedí De rumbo De rumbo De rumbo Yo me dejes Yo me siento mucho muy feliz Yo me siento mucho muy feliz Porque tú me quieres y yo a ti Recuerdo aquel día en que te vi Me hiciste tu preso Y no me dejaste ir Amor Te quiero tanto Amor Quiero estar junto a ti Amor Nunca me dejes Amor Puedo morir sin ti Tú eres el regalo que pedí Amor Alegre me ando paseando Dándole gusto a la vida Si te despierto cantando Vuelvete a quedar dormida No vengo a que te levantes Ni que abandones tu sueño Tan solo vengo a decirte Que oigas cantar a tu dueño No vengo a que te levantes Ni que abandones tu cama Tan solo vengo a que te levantes Tan solo vengo a decirte Que oigas cantar a quien te amará Pero hoy cuando te levantes Verás tu calle regala Con lágrimas Con lágrimas de tu amante Que paso en la madrugada No vengo a que te levantes Ni que abandones tu cama Tan solo vengo a decirte Que oigas cantar a quien te ama Alegre me ando paseando Dándole gusto a la vida Si te despierto cantando Vuelvete a quedar dormida Música 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 Una mirada fue suficiente Y ya te di mi amor Y al instante Sentí en mi cuerpo La sensación de amor Fue tan sencillo entregarte mi alma Y mi corazón Es tan bonito Haber entrado a tu corazón Música Te quiero amor Te quiero amor Te quiero yo Estar contigo es maravilloso Tengo un amor Te quiero amor Te quiero yo Música Eres la causa que viva alegre mi corazón Música Música Cuanto te quiero chiquitita Música Te quiero amor Música Música Cuando me besas se acaba el beso Y quiero otro más Cuando me abrazas quiero abrazarte Y no soltarte ya Como explicarte Todo lo que tú me haces pasar Hermosas cosas Maravillosas Que tú me das Te quiero amor Te quiero amor Estar contigo es maravilloso Tengo un amor Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor Eres la causa que viva alegre mi corazón Música Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ratito triste Y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los años Allí encontré mi primer amor Y fueron los dos mil años Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No, te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia y el dolor Música Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alejar con tu amor el ranchito que fue De mi vida ilusión Música Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que nacen en el alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas y respuestas Llenas de esperanza Música Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en el río Un amor como el mío no se puede olvidar Porque está hecho de olvido Y se puede quemar Porque está hecho de fuego Sin perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son de amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser Si quieres ser Mi amante Música Ritmo y sabor Música 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 Sueños que son de amor Son sueños que son dolor Música Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Música 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 Te gusta ir Con unos y con otros Si pasas de mí Te olvidas de mí Te la armas bien Con todos menos conmigo Música Música Tus ojos son Dos verdes bofetadas Y los miro yo Me gritan que no Y andas por ahí Con todos menos conmigo Música Música Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel De sirena feliz Y pierdes el control Música Con todos menos conmigo Música He llegado a pensar He llegado a pensar Más de una vez Que burlarte de mí Te produce placer Y buscas el amor Uh, con todos menos conmigo Música Música Pero yo sé Que dentro de ti Esa clase de amor No echa raíz Y te sale mal Con todos menos conmigo No me llames jamás Ni por error No te pongas así Que llorar no te va Vuelve tú Soledad Con todos menos conmigo Música Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel De sirena feliz Y pierdes el control Uh, con todos menos conmigo Música He llegado a pensar Más de una vez Que burlarte de mí Te produce placer Y buscas el amor Uh, con todos menos conmigo Uh, con todos menos conmigo Uh, con todos menos conmigo Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel De sirena feliz Y pierdes el control Uh, con todos menos conmigo No me llames jamás Ni por error No te pongas así Que llorar no te va Vuelve tú Soledad Con todos menos conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando Que me muero por tu amor? Y si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando Entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Aquí andas contando Que ya me perdí Mejoras de cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas Empezaste a llorar Porque andas contando Que no has de volver Si vas tropezando Te vas a caer Mejoras de cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Mejoras de cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró